Hola, mi nombre es Esperanza Marcos y soy la coordinadora del grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios de la URJC. Este grado tiene como objetivo la formación de ingenieros de servicios, es decir, profesionales con capacidad para concebir, diseñar, construir, operar y gestionar servicios de los diferentes sectores, bien sean servicios IT, turismo, facility services u otros. Y para ello, a lo largo de los cuatro cursos, tendrás la oportunidad de conocer qué es un servicio, qué lo diferencia de un producto, cómo diseñar o gestionar servicios. Este grado te proporcionará otro tipo de formación que es clave para esta profesión. Por una parte, formación tecnológica, que es sin duda indispensable en el mundo de los servicios. Y por otra, formación en competencias como puede ser la inteligencia emocional o habilidades de comunicación, entre otras. No podemos olvidar que en los servicios una buena relación con el cliente es determinante. En general, intermedios y altos de empresas de servicios de cualquier sector. Así, operaciones, comercial, diseño, gestión de servicios y otros pueden ser los puestos a los que accedas al terminar la titulación. Es posible que seas ya un profesional de servicios, que sin una titulación específica estés ya desempeñando estas funciones. En este caso, el grado te puede aportar, además del título universitario, una formación básica que permita mejorar tu quehacer diario. La modalidad semipresencial permite que organizes tu tiempo y estudies a tu ritmo. Dispones del aula virtual para poder realizar un aprendizaje activo y continuo, por lo que es importante que te marques un ritmo semanal y lo sigas. Entrega los trabajos en el tiempo que el profesor te marque. Utiliza la aula virtual para mantener contacto activo con los profesores y los compañeros. Y para todo ello tendrás a tu disposición a un equipo docente con amplia experiencia en formación a distancia. Se trata de un equipo interdisciplinar que aúna profesores de ingeniería informática, de empresa, de humanidades y de psicología. Además, contamos con la colaboración de IBM, Eulen y Meliá, empresas representativas de tres sectores importantes de servicios. No olvides que tendrás, además, el apoyo de los asesores técnicos docentes de URJC online, que te ayudarán en todas las cuestiones relacionadas con el aula virtual. Espero, pues, que el grado sea de tu interés. Nos vemos el próximo curso. ¡Gracias!